¿Qué es el camino de la santidad? De la carta que escribe Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del 24, del 28. El tema principal será el misterio escondido es revelado a su pueblo. El misterio escondido es revelado a su pueblo. Es decir, conocer cuál es este misterio que el Señor tiene para nosotros y que nos quiere revelar. Porque al final de cuentas, en la medida en que el Señor nos toca, entra en nuestra vida, en nuestro corazón, nosotros también podemos abrirnos ciertamente y hacer tantas cosas y tantas maravillas con los demás. Pablo entonces, en esta parte, se va despidiendo de sus comunidades queridas. Los Colosenses reciben la confidencia del trabajo por el Señor y los sufrimientos que ha padecido y está padeciendo por completar los sufrimientos de Cristo. En esta tarea, en este apostolado, la iglesia le hace el págino, y al mismo tiempo, en un camisete de Jehaisen, eso te lleva a sufrimiento. No es que uno está siempre, ¿verdad? Siempre está bien. No es que uno siempre está bien. A veces tiene situaciones y problemas, ¿verdad? En su propia vida. Pero ante esa situación, igual, ¿verdad? El esfuerzo, la lucha. Y bueno, a través de eso, uno tiene que seguir enseñando a Cristo, ¿verdad? Y de Cristo tenemos que enseñar la buena noticia, ese misterio escondido que nos ha dejado. En primer lugar, sus padecimientos fructifican en favor de la fe y la perseverancia de los creyentes. Sus padecimientos, incluso, nuestro padecimiento, nuestro sufrimiento. Recuerden que nosotros lo estamos haciendo en favor de alguien. Si vamos a mirar en un aspecto muy antropológico, sin aplicarlo todavía al aspecto bíblico, al aspecto religioso, ¿verdad? Una madre, o un papá mismo, no sé. Pero la característica, sobre todo, de nuestras mamás, no hay entonces horario, no hay hora. Lloró el niño, lloró, se levantó, se fue, ve, ¿qué pasa? Le limpia, le baña, le da de comer, como cambú, está enfermo, le acompaña, en fin. Esto es de un aspecto muy antropológico, ¿verdad? O sea, ese sentimiento, esa misericordia, ese amor que sale de lo más profundo. Ahora, aplicando del aspecto religioso, del aspecto entonces, y ese entonces ya no hace falta el aspecto antropológico, pero sin embargo, ¿qué hace que yo verdaderamente te atienda? ¿Qué hace que yo verdaderamente te ayude? ¿Qué hace verdaderamente que yo me ponga a tu servicio? Y justamente es la fuerza y la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo al despedirse, ¿verdad? En ese amor, y eso es lo que por una parte es el misterio escondido. Está escondido. Pero nosotros tenemos que despertarlo. Nosotros tenemos que sacar a flote para que la comunidad pueda vivir ese servicio y esa entrega. Me alegro, dice, de sufrir por ustedes, se llama. Me alegro de sufrir por ustedes. Este es el gran misterio. Por sufrir por lo demás. Ahí está, sin embargo, Pablo dice, no, yo me alegro de sufrir por ustedes, de sufrir por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia, lo que falta. ¿Qué es esto, lo que falta? Y quiere decir que Cristo salvó verdaderamente a toda la humanidad. Pero ¿se acuerdan que después de su muerte y resurrección sube al cielo? Después dijimos, la venida del Espíritu Santo es la fuerza que hace que ahora la comunidad, es decir, la iglesia, y Pablo eso tiene mucha conciencia, está diciendo eso que falta. De esos padecimientos, de esos sufrimientos que yo veo en mi pueblo, en mi gente. Entonces hago lo mismo que hizo Cristo. O sea, me imagino que algunas veces somos egoístas y pensamos en mis vacaciones, en mi Cancún, en mi no sé dónde, ¿Dónde nos vamos y preferimos ahí gastar millones? No es que gastamos, tenemos que ir a Orey, gastamos millones. Y después nos vamos ahí y vemos a un chico, a una familia tirada, abandonada, que lo único que sabe pedir es limosna. Pero algunas veces decimos, no va a poseer, no, no es eso. Es que llegamos a una pobreza tan baja, que ya ni existe esa capacidad de pensar y de decir que tengo que luchar por mi vida a través del trabajo, por ejemplo. Entonces, por la ignorancia total en que hemos llegado. Entonces nos volvemos personas aprovechadoras. Al final eso se nos vuelve parte de la cultura y se nos vuelve parte de nuestro trabajo. Pero le añade, trabajo y no. Para muchas personas así. Y nosotros pues nos quejamos y decimos, esta gente que no quiere trabajar. Y no, no es eso. Nosotros los estamos obligando y los estamos llevando a eso, a que sean así. Entonces, viste, ahí está la responsabilidad de la comunidad. Y es eso lo que Pablo nos está diciendo. Yo me alegro de sufrir por ustedes. De sufrir, es decir, comenzar a poner un día en Japón, algo. Pero eso te lleva al sufrimiento. ¿Por qué? Y porque no vas a estar en una vida cómoda, en una vida alejada, mirando desde arriba, disfrutando de tu dinero o de tu comodidad. ¿Cómo lo conseguiste? No nos vamos a preguntar, ¿verdad? Pero, en fin, por disposición de Dios he sido nombrado ministro de ella al servicio de ustedes. Por disposición de Dios. Entonces, la Shaya Pua es la Shaya Pua porque es solamente un humanismo, como muchos lo quieren hacer. Pero, está bien, están los movimientos, los grupos humanistas, que eso se mueve simplemente por un humanismo, que está muy bien. Ya es un primer elemento, es un primer elemento. Pero ojalá que lleguemos a algo más, ¿verdad? Porque llega un momento en el cual el humanismo también, el hombre por el hombre, se quiebra, ¿verdad? Cuando no ve resultados. O incluso cuando es simplemente el humanismo, muchas veces también tenemos nuestros intereses creados. Desde Dios no hay intereses creados. Si uno lo hace verdaderamente, como Dios lo quiere. Incluso es capaz de terminar crucificado, ¿verdad? Entonces, este es el misterio escondido por siglos a todos y a las generaciones y que ahora ha sido revelado a sus consagrados. Y damos esta gracia, queridos hermanos, esta segunda lectura nos ilumina a vivir, a entregarnos, a ser generosos y sobre todo a preocuparnos por nuestra gente, por nuestro pueblo. Volvemos enseguida con más Ñandellara Ñe Dominical. ¡Gracias!